En rechocho de todo esto que está pasando, la verdad que tuvimos un día espléndido, nos acompañaron 267 ciclistas, o sea que estuvimos muy cerquita la cifra que nosotros estábamos esperando, así que bueno, esto es todo beneficio a bomberos, toda la alegría que estás viendo, que estuviste viendo recién, esto es contagioso para todos, ¿no? Bueno, ¿cómo fue el recorrido? ¿Cómo fueron justamente desarrollando todo lo que tenían previsto a lo largo del fin de semana? ¿Todo normal? Sí, todo normal, tanto el día sábado que estuvimos visitando los artesanos de cristal, al señor Peralta y al señor Paperino, después estuvimos por el Paseo Parque, estuvimos en la plaza, ahí donde estaba el ex cine Río Davia, que había una exposición de motos, también nos metimos ahí, después estuvimos por la iglesia y bueno, por último culminamos en la fábrica Campana de la familia Bellini, ¿no? Bueno, y hoy tempranito arriba. Sí, hoy tempranito no es nada, anoche eran las una y media de la noche, le cortamos la música, porque nadie se quería dormir y hoy a las seis y media de la mañana había que levantarse, salía a pedalear, así que bueno, a la noche estuvimos, más de 100 personas tuvimos en la previa que nosotros les llamamos, así que bueno, y se divirtieron, música a fondo toda la noche y bueno, y hoy a las seis y media de la mañana nosotros ya arrancamos acá en Bombero para organizar todo, para armar todo y a las siete de la mañana ya empezaron a llegar todos los visitantes, bueno, y después a las nueve menos cuartos salimos como estaba previsto, hicimos el pequeño recorrido acá dentro de la cualidad para después tomar el camino por caminos rurales hasta San Gerón y Molsauce, donde hicimos la instalación, donde agradecemos a policía y bomberos allá que nos hicieron el corte de ruta, a Daniel Río por las instalaciones que nos prestó, y bueno, después salimos de ahí y fuimos a la aventura, nuestro clásico como todos los años, y bueno, quedamos muy conformes con el cruce del Vado, que le agradecemos a Eduardo Sensen que nos facilitó el campo, así que bueno, y después retornamos acá a la 1 y 4, programado como estaba, todo perfecto, no tuvimos ningún inconveniente, así que bueno, feliz, recho 8. ¿Qué dice la gente? Cuando llegó, ¿cuáles fueron las primeras opiniones que les pudieron compartir? Y lo estás viendo acá, están todos contentos, no se fue nadie, están todos sentados acá comiendo, disfrutando de la fiesta que nosotros le estamos brindando, y bueno, no tenemos más palabras para agradecer, solamente ahora nos queda hacer los homenajes, ya hicimos un par de sorteos, los homenajes a la Reina, a Marianito Jesús, el chico de síndrome de Down, que es representante de Benzo, que compite en el grupo de Benzo, y después a Jesús Andreu, que salió campeón ayer en el Duatron, en María Susana, y bueno, a Víctor Breto, obviamente, nuestro amigo, el creador de prácticamente todo esto. Bueno, ahora en un rato más, bueno, entrada más la tardecita, culminan, y ya en breve, se merecen unas vacaciones cortitas, y después empezar a pensar en la quinta. Sí, escuchá, no es fácil esto, ellos se van, nosotros nos quedamos con el recuerdo que estuvieron acá, ellos se llevan las mejores imágenes nuestras, pero nosotros tenemos que juntar todos, tenemos hasta las 10 de la noche para todas las cosas que tienen que armar, desarmar, así que bueno, no, estamos todos felices, re chocho, así que es lo que esperábamos. Bueno, ¿qué dijo Bomberos que convirtieron su cuartel en un salón donde la alegría desborda? Se lo convertimos en un salón de baile ahora, están, no, Bomberos están estuve hablando con Carla un buen rato hoy, están muy felices, aparte, nosotros no tenemos fines de lucro nuestros, nosotros sí ayudamos a instituciones, pero lo hacemos muy perfil bajo, pero esta institución no, ellos nos brindan todo lo que nosotros necesitamos, lo tenemos dispuesto acá, así que bueno, el beneficio es pura y exclusivamente para ellos, y para nosotros, re chocho. Muchísimas gracias, felicitaciones por todo. Sí, dejame de nuevo agradecerle a Bomberos que nos atendió, a los 167 ciclistas, 267 ciclistas que vinieron, al municipio de San Carlos y a todos los comercios que nos ayudan en esto. Muchísimas gracias.